Hola, hoy en este video te enseño a hacer una casita navideña para la pared. Además, aparte de estar muy bonita y muy fácil de hacer, es súper económico. Bueno, pues quédate a ver cómo se hace. Voy a estar utilizando las siguientes medidas. Tú puedes modificarlas a tu gusto. Ahora las medidas voy a pasar a un papel más grande. Yo ocupé estas hojas en tamaño carta, las uní y ahí tracé todas las medidas. Después de haber trazado las medidas, vamos a recortar por todo el contorno de la casita, quitando la chimenea. Ahora, una vez que hayamos recortado nuestro molde, vamos a pasarlo al fieltro y vamos a recortar dos veces la casita en el fieltro. Yo estoy utilizando un fieltro en color beige o un cafecito más o menos, para hacer la casita de jengibre. Vamos a alfilerear por todo el contorno para que nuestro molde no se mueva. Y recuerda que vamos a dejar medio centímetro aproximadamente en todo alrededor para la costura. También vamos a necesitar relleno. Yo estoy utilizando guata y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner nuestro molde encima del relleno para recortarlo. Vamos a recortar justo al ras. En esto del relleno o de la guata no vamos a dejar costura. Vamos a recortar tal cual de las medidas del molde. Ahora vamos a unir las tres piezas. Primero la pieza de fieltro, luego la de la guata y después la otra de fieltro. Vamos a alfilerear por todo el contorno para después hacer unas pequeñas puntadas por todo alrededor y unir estas piezas. Y bueno, es así como nos va a quedar. Ahora, antes de unir esta pieza, una parte del techo, vamos a armar nuestra chimenea. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a recortar nuestro molde de la chimenea y la vamos a pasar en fieltro dos veces. La vamos a unir y la vamos a coser por todo el contorno. Y por esta parte vamos a dejarle un centímetro para que nuestra chimenea no quede más chica. Y vamos a marcar con unos alfileres a qué altura queremos la chimenea para que al coser no nos pasemos. Ahora vamos a poner nuestra chimenea en medio de la pieza de fieltro y la guata o el relleno de esta manera. Vamos a alfilerear para asegurarnos de que no se nos salga o no se mueva la chimenea. Y vamos a continuar cosiendo. Y bueno, vamos a unir la chimenea con la casita. Una vez que hayamos unido las piezas, nos va a quedar algo más o menos así. Ahora vamos a hacer unos pinos que vamos a poner a los lados de la casita. Para eso vamos a doblar justo por la mitad una hoja de tamaño carta más o menos. Y vamos a tomar la altura de nuestra casita para que nuestro pino quede más o menos de esta altura. Ahora vamos a dibujar un pino. Un pino súper fácil y rápido de hacer. Aunque también puedes descargar alguna imagen. Y recortarlo. Bueno, pues vamos a seguir dibujando nuestro pino. Después de dibujar este pino, vamos a dibujar otra vez un pino más chiquito siguiendo la misma forma. Después de haber dibujado los dos pinos, vamos a recortar primero el pino más grande. Es decir, el primero que dibujamos. Este pino vamos a pasarlo cuatro veces en un fiel. Para que a cada pino le pongamos dos piezas de fieltro blanco y quede un poquito más grueso y más firme. Ya que no le pondremos relleno. Ahora también vamos a recortar la silueta más chiquita o el pino más pequeño. Y estos los vamos a pasar en un fieltro en color verde. Y vamos a recortar dos veces. Y es así como nos va a quedar nuestro pino. Ahora vamos a recortar nuestra puerta de la casita. Vamos a necesitar un rectángulo de fieltro del color que quieras. Y vamos a recortar una puerta del estilo que quieras también. De esta manera. También vamos a necesitar un pedacito de fieltro en color verde. Y vamos a recortar solamente el pico más o menos de la puerta. De esta manera. Es como un triángulo más o menos. Y en esta parte vamos a recortarle unos piquitos. Después vamos a pegarlo a la puerta. Ahora para los lados de la puerta vamos a hacerle unos caramelos. Para eso necesitamos unas tiras de fieltro en color blanco. Este mide un centímetro de ancho aproximadamente. Y de largo ya depende de lo alto de la puerta. Vamos a recortar los excesos o los pedacitos que sobran. También vamos a necesitar un pedazo de fieltro en color rojo. De un centímetro aproximadamente de ancho. Para recortar pequeñas tiras en diagonal. Y con estas formar el caramelo que va al lado de nuestra puerta. Ahora vamos a necesitar fieltro en color blanco. Y vamos a recortar algo así como una V invertida más o menos. Chécate muy bien el video. Y esto es para pegarlo en la puerta de esta manera. Y vamos a recortarle unos piquitos de esta manera. Nos va a quedar algo más o menos así. Ahora la vamos a pegar a la puerta. También le vamos a poner una pequeña ventanita. Esto es un pedacito de fieltro de 1.5 aproximadamente. Ahora para los lados de la casita vamos a hacer unas ventanitas. Y vamos a necesitar un rectángulo de fieltro. Y vamos a redondear las puntas. Para la puerta vamos a necesitar un pequeño rectángulo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a redondear las puntas. Para la parte de arriba puse otra ventanita. Es un círculo en color café y otro círculo en color amarillo. Solo que más chiquito y dividido en cuatro partes. Y nos queda de esta manera. Ahora vamos a recortar unas tiras de aproximadamente 4 centímetros de ancho. En fieltro de color blanco. Ahora vamos a recortar pequeños picos de esta manera. Y después pegarlo justo por arriba de la casita como lo estás viendo en el video. Vamos a recortar los pedacitos que nos sobran. Y también vamos a pegar un poco o un pedacito en la chimenea de esta manera. Ahora en un pedazo de papel vamos a colocar nuestra casita y los pinos a los lados de la manera que más nos guste. Y vamos a marcar unas pequeñas ondas alrededor como estás viendo en el video. Ahora auméntale un poquito hacia la parte de arriba como estás viendo en el video. Esto lo vamos a recortar dos veces en un fieltro de color blanco. Esto es para poner algo así como nieve afuera de la casa. Una vez que hayamos recortado las piezas en fieltro vamos a colocar una pieza de fieltro, luego la casita y la otra pieza de fieltro. Cuida muy bien las piezas y haz que coincidan. Te puedes ayudar de unos alfileres. Ahora vamos a marcar en esta parte, en la parte de abajo de la casita, para recortar solamente este cachito. Y nos va a quedar algo así. Ahora vamos a pegar primero la pieza que va por arriba. Es decir, la pieza a la que le quitamos un cachito. Y la vamos a pegar con silicón caliente de esta manera. Después de haber pegado esa pieza vamos a recortar pedacitos de guata o de relleno para ponerle dentro de estas dos piezas. Una vez que hayamos puesto muy bien nuestro relleno dentro de estas piezas de color blanco vamos a unir y vamos a cerrar por todo el contorno con silicón caliente, aunque también puedes coserlo. Y nos va a quedar algo más o menos así. Ahora vamos a pegar a los lados nuestros pinos. Y prácticamente ya estamos terminando. Puedes decorarlo muchísimo más, puedes quitarle algunas cosas o como tú decidas. Voy a estar compartiendo cómo decoré la casita. Le puse unos muñequitos de jengibre, unos dulces, unos caramelos. Bueno, estos se supone que son caramelos. En la parte de arriba del techo donde está la nieve, ahí le puse unas lentejuelas blancas tornasol. Y en la parte de la chimenea también. Y en la nieve de la parte de abajo también. Para los pinos ocupé pintura textil y les hice unas figuritas de esta manera. Y bueno, es así como nos quedó nuestra casita. La verdad es que estoy encantada con los resultados. Quedó muy muy bonita para mi gusto. Y bueno, espero que te haya gustado a ti también. Y recuerda que tenemos otros videitos para esta Navidad. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Si te gustó el video, regálame una manita arriba, déjame tu comentario y no olvides suscribirte.